Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. 9 y 5 minutos, 8 y 5 minutos en Canarias. Estamos en Tertulia esta mañana con Carmen Morodo, John Muller, Tony Bolaño, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y como venimos anunciando, nos acompaña esta mañana la ministra de Justicia, Pilario. Buenos días, ministra. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. 943 rebajas de penas a violadores, 103 escarcelaciones, datos de ayer del Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de la nueva legislación de la ley del solo sí. ¿Quién asume la responsabilidad por esta negligencia legislativa, ministra? Bueno, los datos son una evidencia y las evidencias pues casi no hay ni que comentarlas, ¿no? Bueno, nosotros, el Grupo Socialista y el Gobierno, el Ministerio de Justicia presentó en su momento, en febrero, una proposición de ley para corregir esta situación. Esta situación que yo he calificado en muchas ocasiones como grave porque, desde luego, ha generado un impacto social muy importante. Y, bueno, esa proposición de ley, esa solución, esa vía que pondría fin a esas rebajas de las penas, no a la situación de las revisiones. Eso ya está consolidado. Pero sí, a partir de ahora, cuando, si entras en vigor esa reforma, pues ajustar las penas a la proporcionalidad de la gravedad de las conductas, de los delitos, dentro de este modelo de la ley del sí y sí, que ha sido muy complicado, la verdad, trabajarlo. Técnicamente es complejo, pues en eso es en lo que estamos. Y yo espero que se pueda aprobar cuanto antes. Ha sido complicado trabajarlo ahora y se trabajó poco antes de aprobar entonces la nueva legislación. Porque esta es la parte que usted sabe, a poco que le hayan contado lo que hemos dicho en este programa y lo que yo mismo he dicho, esta es la parte que yo no alcanzo a entender bien, que es, si es tan evidente ahora que la ley del solo sí y sí ha hecho posible esta situación que usted califica de grave, es decir, que no es la interpretación de unos jueces que se equivocan, sino que es que la ley establece esto, una rebaja de penas en algunos casos. Si esto ahora es tan evidente, ¿cómo es posible que se aprobara en el Consejo de Ministros y en la tramitación parlamentaria sin que nadie se diera cuenta de ello? O sea, ¿cómo se han podido rebajar penas para algunos casos delictivos sin ser conscientes de que se estaba haciendo? Bueno, la ley del sí y sí es una ley buena en los términos que se refieren a lo que es las ayudas, la protección, ese abordaje de manera integral para las víctimas de violencia sexual y que además es una ley, y lo hemos dicho también muchas veces, pionera en el ámbito internacional porque abordar la violencia sexual con carácter integral y sobre todo con una perspectiva de protección de las víctimas. O sea, centrados en las víctimas es algo muy positivo, pero evidentemente una pequeña parte de la ley, que es la parte penal, y dentro de esa parte penal, no toda la parte penal, pero sí algunas penas, pues han producido un efecto indeseable. Un efecto que, bueno, que no ha sido además aceptado socialmente. ¿Pero cómo nadie pudo detectar ese efecto? Bueno, se ha evidenciado con las revisiones. Una vez que los tribunales han empezado a interpretar la norma, que se aprueba la norma, se interpreta por los tribunales, pues han hecho sus interpretaciones con su libre criterio, porque esa es una función constitucional que tienen los jueces y juezas en nuestro país, el interpretar las normas, y cuando han interpretado en fase de revisión, han entendido que debía aplicarse la ley más favorable. También es verdad que ahora hay algunas resoluciones que están dando la vuelta a esas revisiones, pero que hay un número muy grande. Es que aunque fuera uno, pero hay un número muy grande, y que había que poner una solución, porque ya eso se iba a trasladar a la fase de enjuiciamiento, a los delitos que se estaban cometiendo ya vigente la ley del CSI. Y por lo tanto, nosotros hemos sido responsables a la hora de presentar una propuesta, que ya digo que técnicamente es compleja, porque mantener el modelo unificado de conductas, antes eran conductas heterogéneas, estaban contempladas en distintos capítulos del mismo título del Código Penal, pero en distintos capítulos, cada conducta, lo que era abuso sexual y lo que era agresión sexual, con sus propias circunstancias que rodeaban esas conductas delictivas, ahora no. Ahora son unas mismas circunstancias agravantes, se unifican las dos conductas, que antes eran heterogéneas, y lo que esperamos es que el Parlamento cuanto antes pueda aprobarlo. ¿Por qué no le valen al Grupo Socialista, y entiendo que tampoco a usted, las enmiendas que ha presentado Podemos y el Ministerio de Igualdad? Irene Montero está diciendo que ha hecho como un acto de generosidad, porque ella entiende que la ley está perfecta y que no habría por qué cambiarla, pero que en aras de llegar a un entendimiento, pues acepta, digamos, o se resigna a que se endurezcan algunas penas. Y sin embargo, el Grupo Socialista ha dicho, y el Gobierno ha dicho, que estas enmiendas no servirían para nada, no resolverían el problema. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es muy positivo que los grupos parlamentarios, incluido Podemos, hayan presentado enmiendas, y enmiendas que van en esa línea de volver a las penas anteriores. Endurecer lo que se ha blandado. Volver a las penas anteriores. Esto es positivo porque, evidentemente, esa rebaja de las penas es lo que ha suscitado esta problemática y lo que no ha sido aceptado socialmente y que ha generado, pues, mucho dolor. Mire, yo he estado en juzgados, en juzgados de instrucción, en juzgados de lo penal, en juzgados de violencia sobre la mujer, en mi otra vida, y he visto mucho dolor en las víctimas. Las secuelas que generan estos delitos son muy graves. No es como cualquier delito, no es una maquinación para alterar los precios de las cosas, no es un delito de robo, un delito de hurto. Es que genera secuelas en las propias víctimas, en todo su entorno, en sus familias, en sus compañeros del trabajo, en sus parejas. Es cuando una escucha cómo declara un menor en la exploración y dice que un día tenía un pijamita corto, otro día tenía un pijamita largo, que un día se tapaba con una sábana, otro día con una manta, y esto supone que durante varios días, varios meses, temporadas, ha sido objeto de una agresión sexual, es muy doloroso. Por lo tanto, había que poner fin a ese dolor. Y eso lo hemos hecho a través de esta reforma responsable y para que, a partir de ahora, una vez que se apruebe la ley, las penas sean proporcionadas a la gravedad de los hechos. La proporcionalidad de la pena es una parte de la reparación que tiene una víctima, la reparación moral de una víctima de un delito de estas características. Y había que asumir esa responsabilidad y yo la he asumido. Es muy complejo, ya lo digo, manteniendo un modelo unificado de conductas heterogéneas, dejando indemne el consentimiento. No se toca el consentimiento en la reforma que se plantea, que eso era evidente. Y, bueno, pues ahora veremos los grupos parlamentarios cómo responden, qué solución dan ya en el Parlamento. Pero lo de Podemos no le parece una solución. Lo que ha presentado de incluir la violencia y la intimidación, pero como agravantes a la legislación que está ahora mismo planteando. No le parece que eso solucione nada. La finalidad es ajustar las penas a la gravedad del delito. Esa es la finalidad que hemos tenido yo, con la elaboración de una propuesta, el propio grupo parlamentario, y ahora veremos a ver qué es lo que decide el Parlamento. La solución debe ser esa, buscar el ajuste normativo, que es lo que el propio presidente del Gobierno ya anunció el día 6 de diciembre. Vamos a buscar los ajustes normativos. Se ha hecho por parte del grupo parlamentario el mínimo ajuste normativo, el mínimo, para dar respuesta a una solución grave, que era la cuestión de las penas. Y, bueno, pues vamos a ver cómo el Parlamento responde. El Gobierno también dijo en las primeras semanas de esta polémica, ya por el mes de noviembre, que iba o que había que esperar al Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo unificara doctrina. Hay un pleno convocado por el Tribunal Supremo para el día 6 de junio, me parece que hemos contado, en el que se entiende que ahí el Tribunal Supremo va a establecer esa doctrina. Porque es posible que el Supremo tenga que pronunciarse también sobre rebajas de penas que se han producido, pero que son recurridas por la Fiscalía y que entonces acaban llegando al más alto tribunal. ¿Por qué el Gobierno no ha esperado al 6 de junio a la reunión del Tribunal Supremo? O sea, ¿en qué momento usted vio que no tenía sentido seguir esperando y que ya era necesario modificar la reforma? ¿Con el caso de la arandina o cuándo fue? Cuando se plantea y se presenta la proposición de ley, porque el Supremo ya dijo que había que ir caso por caso. Si hay que ir caso por caso, es difícil establecer un criterio unificado, es complicado, pero es verdad que ahora el Supremo ha decidido que va a establecer un criterio para ver cómo abordan la cuestión de las revisiones. Pero es que ya no estamos en el tema de las revisiones. Ya sabemos que las revisiones se han consolidado, que va a seguir habiendo revisiones. Ojalá haya las menos posibles, ojalá se puedan revocar las más posibles por el bien de las víctimas, porque aquí de lo que estamos hablando es del bien y del interés de las víctimas, pero a partir de ahora, de ahora en adelante, ajustar las penas para que sean proporcionadas nuevamente a la gravedad de los hechos. Pero seguimos, por volver al comienzo de la conversación, seguimos sin saber quién cometió la negligencia o quién asume que se cometió una negligencia y en las responsabilidades políticas todos sabemos cómo se asumen, que es yéndose uno a su casa o destituyendo a quien lo haya. En este caso es que no ha habido nada de todo eso. Sabemos que el gobierno, una parte del gobierno, asume que se hizo una mala labor legislativa, pero ninguna parte del gobierno ha dicho yo lo asumo en primera persona y por tanto entiendo que debo abandonar mi cargo. Yo creo que ahora no estamos en ese momento de buscar culpables. Estamos en el momento de poner una solución encima de la mesa, una solución que técnicamente sea viable, que es la que estoy segura que va a encontrar el Parlamento la semana próxima, luego tendrá que ir al Senado, pero la semana próxima va a ser una semana crucial para esto. Y bueno, pues yo ya he hablado, ya he asumido mi responsabilidad en esta reforma, en esta propuesta que presenta el Grupo Socialista. Esa es la responsabilidad que yo asumo porque evidentemente era una cuestión muy compleja técnicamente a ver cómo se podían hacer esos ajustes normativos manteniendo, ya digo, ese modelo unificado de conductas y el modelo del consentimiento para no alterar lo que es el espíritu de la ley, que todo sea considerado agresión sexual y todo, pivote, se centre sobre el consentimiento. Y recuerdo que en aquellos días, es verdad que han pasado muchas semanas, pero como no llegamos a hablar en aquel momento, en aquellos días comentamos aquí, yo comenté que tenía la impresión de que usted personalmente lo estaba pasando especialmente mal cuando se produjo la falta de entendimiento con el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero, cuando dijeron que habían presentado siete propuestas distintas. ¿Le presentaron siete propuestas? Se presentaron varios documentos con una propuesta. ¿Una? Todo giraba sobre una propuesta básica. Digo, yo comenté, tenía la impresión viéndolo desde fuera, porque de que usted personalmente lo estaba pasando mal por algunas de las cosas que desde Podemos se estaban diciendo, de usted y de la parte socialista del gobierno. Por ejemplo, que la pretensión era volver al código penal de la manada. Por ejemplo, que lo que se estaba haciendo era volver a obligar a las mujeres que pasan por una situación como una violación, volver a tener que demostrar que han sufrido una violencia, ponerlas en esa situación. Todo eso que se dijo en ese momento sabiendo que usted es jueza de profesión, esto que nos acaba de recordar ahora, que ha tenido delante casos de esas características. Muy graves, gravísimos. ¿Todo eso a usted personalmente no le dolió, particularmente viniendo de compañeras suyas del Consejo de Ministros? A mí lo que se puede decir sobre mí de verdad no es lo que me pueda doler o uno viene a la política y está expuesto, expuesta en mi caso y bueno, pues es normal que hagan críticas que a mí me parecen pues muy legítimas. A mí lo que me duele son las víctimas. Es que eso es lo que a mí me resulta insoportable. El dolor que puede estar pasando una víctima. El que una víctima se haya tenido que cambiar de domicilio porque hayan escarcelado a un agresor por una rebaja de una resolución de una sentencia. A mí eso es lo que me duele y eso es lo que nos duele a quienes hemos apoyado esta propuesta y al Grupo Parlamentario Socialista, las víctimas. Es que esto es una solución técnica. No tiene un interés político. Yo no tengo ningún interés político. Solo tengo un interés que es que las víctimas tengan una pena proporcionada a la gravedad de los hechos que han sufrido porque es que he visto muchas víctimas y es que sé lo que significa esto y también sé lo que es aplicar la ley y lo que es interpretarla y cuando uno tiene una idea de la ley pero luego la ley se aplica por otras miles de personas que son los jueces y las juezas, cada uno tiene un criterio o si ese criterio se mueve dentro del marco legal pues será un criterio válido. Pero claro, es que estamos hablando de unos delitos en los que los agresores son personas pues que no son cualquier agresor, ya digo, de un delito que no sea violento. Ministra, ¿hay más violaciones en grupo ahora en España o es que se denuncian más las violaciones en grupo que se están produciendo? ¿Cuál es su opinión? Bueno, cuando se aprobó la ley integral en el año 2004, la ley de violencia de género, se produjo un efecto que fue que afloraron un gran número de denuncias. Las mujeres víctimas de violencia de género no se atrevían a denunciar, no había esa concepción social ahora que sí la hay de que es un delito público, un delito que es una violación de los derechos humanos de las mujeres y se consideraba que era una cuestión privada, familiar, pero eso que hizo la ley integral fue que afloraran muchas denuncias y yo creo que ahora también esta ley y sentir el apoyo institucional, el apoyo social, el apoyo también de los medios de comunicación, de todas las organizaciones de mujeres que están dando la batalla en este tema es algo muy positivo para que las mujeres también o las víctimas de violencia sexual se atrevan a denunciar. Los delitos de género, los delitos sexuales siempre han tenido muchos estereotipos a la hora de ser abordados en el ámbito policial, en el ámbito judicial y precisamente con esta ley lo que se pretende es combatir esos estereotipos, el modo de interrogar o de preguntar a una víctima cómo se deben hacer esas buenas prácticas a la hora de hacer esos reconocimientos. Antes, por ejemplo, era necesario que la víctima interpusiera una denuncia para recoger pruebas biológicas, ahora no. Ahora, si ella acepta se pueden recoger pruebas biológicas gracias a esta ley y luego, mientras no prescriba el delito, puede denunciar. Es que a veces una persona no está preparada en un delito de estas características para denunciar inmediatamente y mientras el delito no haya prescrito, que en estos casos son varios años, puede interponer la denuncia y claro, se pierden las pruebas. Sin embargo, ahora se conservarían las pruebas desde un principio y luego, si la persona quiere denunciar, pues ya cuando esté preparada, cuando haya recibido apoyo, en muchos casos, pues te necesitará un apoyo psicológico, un apoyo social, otra cosa positiva de la ley. El otro día leía en un medio de comunicación que miles de mujeres o de víctimas de violencia sexual se van a beneficiar de una ayuda de casi 500 euros, también, pues que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Pues esto también es muy positivo y eso anima a que las personas denuncien. Hay una cuelga convocada de los funcionarios de la Administración de Justicia, cuerpos generales, creo que es el nombre correcto, de los funcionarios de la Administración, convocan cuatro sindicatos. Ellos lo que están diciendo, si yo les entiendo bien, es igual que se ha alcanzado un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia para subirles notablemente el sueldo, pues que se nos suba también a nosotros. ¿Es posible hacer esa subida salarial que están pidiendo o no? Bueno, no sé si les hemos subido notablemente el sueldo a los letrados de la Administración de Justicia porque ellos tenían unas reivindicaciones que eran absolutamente inasumibles para el Ministerio, pero al final con mucho diálogo y hablando mucho y, bueno, pues hemos llegado a un punto de encuentro que yo creo que ha sido un punto de encuentro positivo. A mí ahora lo que sí me preocupa es que esto impacta no solo en el Ministerio de Justicia que nosotros gestionamos cinco comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, sino que va a impactar también en los compromisos presupuestarios de las comunidades autónomas, de doce comunidades autónomas que gestionan los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, es decir, que tienen que pagar el sueldo de esos funcionarios. No es una cuestión, por tanto, que solo ataña al Ministerio. Cuando yo llegué al Ministerio de Justicia hace, en julio, ahora dos años, todavía no he cumplido los dos años. Cuando yo llegué, había, pues llegamos a, había reivindicaciones por parte de los sindicatos, conseguimos, con mucho diálogo, yo llegué en julio, en diciembre, conseguimos llegar a un acuerdo en el que a los funcionarios de Territorio Ministerio se les equiparó el sueldo a la media nacional, porque es verdad que cobraban un poco por debajo de la media. Se les equiparó a esa media nacional, también los LAG sufrieron una subida salarial. Los LAG son los letrados de la Administración de Justicia. Yo hago traducción simultánea. Es que es un poco, la abreviatura no es, no es muy, si suena, es un poco nomatopellica, ¿no? Y fue un compromiso de casi 40 millones de euros para el Ministerio que se ha consolidado en los presupuestos, pero ahora esto impacta también en las comunidades autónomas, en las consejerías de Justicia. Entonces, bueno, hoy mismo va a haber un encuentro con los sindicatos, el secretario general del Ministerio, que es un magistrado, Manuel Olmedo, que entiende muy bien, además, todo el funcionamiento, lógicamente, del sistema, pues se va a reunir con ellos y vamos a seguir dialogando, porque al final el diálogo es nuestra seña de identidad. Se dice también que los fiscales también están viendo a ver si se movilizan y se declaran en huelga. Los jueces, tuvimos una polémica en España en tiempos de zapateros, sobre si los jueces pueden hacer huelga o no pueden hacerla. ¿Usted qué criterio tiene? ¿Los jueces tienen derecho a la huelga? Yo no hice huelga, en aquel momento no la hice. No seguí la huelga porque yo entendía que, bueno, que hay que ir por otras vías, ¿no? Y ahora me alegro, la verdad, de no haberla hecho. Bueno, si es normal que también ahora estamos en un año electoral, podemos decir, y que, bueno, pues es un momento para estos cuerpos o para estos colectivos profesionales, es un momento oportuno, pero yo creo que es un momento inoportuno. Ahora estamos trabajando en un gran proyecto de reforma del sistema de justicia para agilizar los procedimientos, para que sean mucho más eficaces. Las leyes de eficiencia procesal, organizativa, la ley de eficiencia digital, que están ahora en trámite parlamentario, que son leyes que se han trabajado muchísimo, más de 900 enmiendas, se han trabajado en conferencia sectorial con las comunidades autónomas y tenemos que mirar por los ciudadanos que van a la justicia a reclamar sus legítimos intereses. Es que cuando se hacen huelgas y se plantean huelgas de este tipo, también hay que mirar en el impacto que esto tiene en el servicio público, en los ciudadanos y ciudadanas que necesitan ir a la justicia, no les queda más remedio para reclamar sus derechos y de repente se encuentran con esta situación. Esto viene de largo, esto es algo que yo me he encontrado y que no, afortunadamente, pues no es algo que yo haya provocado, pero que sí que tenemos que dialogar con los colectivos y de hecho se ha convocado ya una mesa de retribuciones que hacía años que no se convocaba para mayo. Esto es la herencia recibida que se dice en política, ¿no? Es herencia recibida pero del gobierno anterior o del ministro anterior. No, esto lleva muchos años. El sistema de justicia, yo me alegro mucho además que me están preguntando por justicia porque la justicia no suele suscitar mucho interés, no sé si porque el número de usuarios de la justicia de los ciudadanos que acuden al sistema judicial es bajo, pero no suele suscitar mucho interés y mucho menos para los medios de comunicación, pero sin embargo es un servicio público esencial para los ciudadanos. Allí donde tienen que reclamar ya como última instancia es al sistema de justicia y tiene que funcionar. Que si quiere le pregunto por Per Aragonés. Per Aragonés insiste en que es posible en una cosa que él llama referéndum pactado de independencia. ¿Eso tiene alguna posibilidad? O sea, ¿existe como concepto el referéndum de independencia pactado en España? Casi prefiero seguir hablando de justicia. Bueno, todo el mundo sabe que no tiene recorrido y que un referéndum de estas características independentistas no cabe en nuestra Constitución y también todo el mundo sabe que este gobierno ha hecho unos esfuerzos también con el desgaste que haya supuesto para recuperar esos puentes con Cataluña, para recuperar el diálogo con Cataluña, para recuperar la convivencia, la concordia en Cataluña. Esta Cataluña ya no es la misma del año 2017, 2018, es otra cosa, afortunadamente. Lo que es que entre las cosas que se han hecho es una modificación del código penal a la carta. Esto es algo que tradicionalmente los jueces, por las conversaciones que yo tengo con usted desde hace 20 años, los jueces suelen ser muy contrarios a las modificaciones legales específicamente diseñadas para un colectivo concreto o unas personas concretas. Pero eso es lo que se ha hecho con el código penal, en mi opinión. En el delito de sedición que ha sido borrado y en el delito de malversación que ha sido modificado, pensando únicamente en unas personas muy concretas. Esto, cuando uno es juez o jueza y se dedica a la política, cambia de criterio sobre este asunto y empiezan a parecerle bien las modificaciones legales a la carta o no? Bueno, el delito de sedición era un delito que estaba obsoleto en nuestro código penal y un delito que venía ya del código penal de hace dos siglos y había que modernizarlo también, homologarnos a otros... El código penal del 95. Bueno, pero la figura de las sediciones e incluso la nomenclatura de las sediciones estaba ya obsoleta. Modernizarnos, equipararnos a otros códigos europeos era necesario y lo que se pretendió pues fue que esa sedición pasara a ser un subtipo de desórdenes agravados un delito contra el orden público no se tocó la rebelión la rebelión sigue intacta en el código penal pero sí se reconvirtió en un delito de desórdenes agravados. No, pero es llamativo que se modifique justamente el delito por el que fueron condenados los del procés. Ningún otro delito se modifica esa sedición y malversación son los que condenaron a Junqueras sedición y malversación. Bueno, pero el presidente del gobierno desde el principio ya lo dijo que se iba a reformar el delito de sedición ese fue su compromiso su compromiso también ha sido el de la convivencia en Cataluña y yo la verdad que me alegro por España y me alegro por los catalanes y las catalanas porque evidentemente la situación de convivencia es distinta. Mis contartulios quieren participar de la conversación típotes ahora ya una cosa preguntas muy directas y respuestas también muy directas sobre todo lo que la entrevista da de ser. Carmen Morodo John Muller Tony Bolaño Marta Rubén ¿Quién empieza? Empiezo. Morodo, venga. Ministra, usted tiene formación jurídica tiene experiencia jurídica yo lo que quería saber es si lo que nos ha contado usted aquí cómo ha explicado cómo afecta a las víctimas lo que se hizo y lo que se aprobó en el Consejo de Ministros de la ley del CESI es usted ha tenido oportunidad de explicarlo personalmente de explicárselo personalmente a la ministra Montero y si ha sido así ella ¿qué le ha contestado? Porque lo que seguimos viendo en público es una posición dura y muy crítica con el discurso que usted hace y con la posición que mantiene en estos momentos todavía el Partido Socialista en el Congreso ha hablado con la ministra le ha explicado esto que usted conoce directamente por su experiencia y ella ¿qué le ha contestado? Bueno, hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de los meses en que estuvimos negociando sobre la propuesta y yo creo que es evidente que ha sido consciente de que hay que reformar este aspecto de la ley porque Podemos ha presentado unas enmiendas que van en ese sentido en el de la agravación de las penas ¿Quién sigue? Bueno, yo quería nunca hablamos de la economía del sistema Yo en esto comparto el criterio de la ministra Podemos ha rectificado su posición aunque no quiera aunque no quiera admitirlo es eso lo que usted está diciendo Bueno, yo lo que digo es que estoy contenta de que hayan presentado esas enmiendas porque también va a permitir que haya un debate sobre ello público y porque han sido conscientes de que había que reajustar las penas de alguna manera ellos han encontrado una fórmula nosotros otra y ahora el Parlamento decidirá No aceptan si el Partido Socialista no acepta esas enmiendas es porque considera que las propuestas que ha presentado Podemos y la ministra no arreglan el problema seguirían escarcelándose violadores y agresores sexuales Pero es que eso sería la revisión y esto es esto ya no arregla la revisión si es que eso ya lo hemos dicho a futuro es para ajustar las penas porque nosotros entendemos que hay que hacer unas penas ajustadas y proporcionadas y que una pena adecuada proporcionada la gravedad del hecho retribuye moralmente a las víctimas esa es la finalidad de esta norma que no cumplen las enmiendas de poder las penas ellos han presentado una propuesta que aumenta significativamente en unos casos las penas Müller ahora corresponde al Parlamento debatir sobre ello y encontrar la fórmula que entiendan más adecuada yo ya respeto la decisión del Parlamento de los grupos Müller yo iba a preguntar por Pérez Aragonés pero ya preguntaste tú la cuestión no ha mencionado muy de pasada ha dicho que quería hablar de su ministerio pero hay una cuestión de la que no se habla nunca es la economía relacionada con el sistema judicial España es un país extraordinariamente litigioso la posibilidad de imponer copagos o frenos o alguna manera de equilibrio dentro del sistema judicial entendiendo que es uno de los servicios fundamentales del Estado la ha contemplado bueno eso dio lugar a un grandísimo debate y de hecho a mucha protesta en el ámbito judicial cuando se interpusieron las tasas hace unos años evidentemente el servicio público de justicia debe ser un servicio de libre acceso porque es un derecho fundamental el acceder a la justicia y el establecimiento de las tasas ¿y abusar de ella? claro todo el mundo tiene derecho a usar de su derecho pero no abusar de su derecho de hecho el artículo 7 contempla lo que es el abuso del derecho eso está claro pero pero es un servicio público que tenemos que ofrecer para no poner ningún obstáculo al acceso a ese derecho fundamental y derecho humano nosotros ¿qué estamos haciendo en justicia? hemos planteado una serie de leyes que espero que se puedan aprobar cuanto antes ya digo son leyes de país no son leyes de un gobierno ni leyes de una fuerza política son leyes de país leyes compartidas para transformar todo el sistema de justicia ahora mismo la justicia es como un agujero negro por más recursos que se le echen todo lo absorbe porque tiene un modelo organizativo muy ineficiente eso de que haya un juzgado atomizado con un juez un fiscal forense equipo y no se reparta equitativamente el trabajo entre todos los juzgados de la misma localidad es absurdo nadie comprende porque un juzgado de una localidad va fenomenal al minuto y otro juzgado va con unos retrasos impresionantes hay que hacer ese modelo de tribunales de instancia de oficina compartida para que se reparta el trabajo equitativamente entre todos y eso acompañándolo de normas procesales y normas de eficiencia digital y en lo procesal estamos dando una importancia extraordinaria a los medios adecuados de solución de controversia mediación conciliación esos medios que permiten también que las propias partes busquen una solución a su problema a través de un mediador que no dirige la solución dirige el procedimiento que se va a seguir a las partes pero la solución la encuentran las partes que es mucho más satisfactorio mucho más barato yo ahora de hecho después de este acto me voy a a Roca Yuñet que me ha me ha invitado a una inauguración que van a hacer sobre mediación y en eso estamos en facilitar en agilizar en hacer procedimientos más flexibles siempre que sea posible y en también fomentar todas las medidas de digitalización para que la justicia sea mucho más barata también y sea mucho más eficiente pero que sea de calidad Bolaño sí señora yo buenos días ha dicho usted que ante la huelga que se le avecina la huelga de funcionarios ya veremos y fiscales y jueces que hay que mirar por el servicio público se lo voy a decir al revés se hace huelga precisamente para presionar en un servicio público nadie en el ministerio pudo ver que pactar con los letrados en un momento determinado que los letrados salieran relativamente vencedores en esta cuestión no iba a abrir más frentes no se tenía que haber afrontado una negociación global desde el principio y no ir a trozos que no parece que vaya a ir con buen resultado final bueno yo yo aquí lo que apelo es a la responsabilidad de todos los cuerpos que han manifestado bueno pues que van a hacer paros que van a hacer protestas o que pueden enfrentar una huelga la responsabilidad de saber en el momento en el que estamos estamos también en una situación en el que el impacto de la guerra de Ucrania primero el impacto de la pandemia y luego el impacto de la guerra de Ucrania está teniendo pues unos efectos sobre la ciudadanía y estamos adoptando desde el gobierno de España medidas además que son muy positivas que ya sabemos que estamos creciendo económicamente pero también nos enfrentamos a escenarios inciertos porque no sabemos cómo la guerra de Ucrania puede en Ucrania puede impactar lo que vaya pasando de aquí en adelante yo por eso pido conciencia en el momento en el que nos encontramos pero también conciencia de que este ministerio está afrontando una reforma procesal que va a redundar en el beneficio en la conciliación de la vida de los profesionales no sólo jueces fiscales trabajadores funcionarios al servicio del servicio público de justicia también en los abogados abogadas procuradores graduados sociales que se van a poder beneficiar de este servicio es decir que si realmente tenemos conciencia de que tenemos que abordar este gran pacto por la justicia a través de esta nueva organización judicial primero vamos a trabajarlo vamos a hablar vamos a hablar de las reivindicaciones que tengan pero vamos a ser conscientes de que estamos al servicio de la ciudadanía de que somos servidores públicos de que tenemos que mirar por el buen servicio de la justicia y que por supuesto podemos hablar de sus reivindicaciones salariales pero tiene que ir todo acompañado de las medidas del buen servicio público que se da desde la justicia a la ciudadanía vamos a centrarnos en la ciudadanía y en la responsabilidad los jueces son yo los conozco fiscales los funcionarios personas muy responsables a la hora de afrontar y muy vocacionales a la hora de afrontar su trabajo y yo apelo a esa responsabilidad la última Marta Ministra la gestación subrogada es ilegal en España pero se pueden inscribir en el registro hijos nacidos en otros países al llegar aquí ¿cree que existe entonces un vacío legal al respecto? y en el caso concreto que todos tenemos en mente ¿cree que el registro en España debería facilitar la inscripción de la nieta de Ana Obregón como su hija a efectos legales? Bueno la gestación subrogada tiene ya una respuesta en nuestro sistema la tiene porque es una práctica que no está permitida el artículo 10 de la ley de reproducción asistida declara nulo ese contrato y además tiene ya respuesta jurisprudencial es decir el propio tribunal supremo ya en 2022 ya en 2014 se pronuncia sobre la gestación subrogada yo les he traído la sentencia para que la lean es impresionante cuando reproduce esta sentencia del tribunal supremo el contrato de la gestación subrogada lo que se dice en esos contratos lo que supone de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y de todos los derechos de derecho a la libertad de derecho a la libre toma de decisión de la mujer gestante que no es una para mí yo no lo llamo gestación subrogada lo llamo vientre de alquiler a mí no me gusta utilizar eufemismos es vientre de alquiler el propio tribunal supremo dice que que este tipo de prácticas son prácticas que atentan gravemente contra los derechos más fundamentales y humanos no sólo de la mujer que gesta sino también del menor porque los considera como un objeto los cosifica es que lo dice el tribunal supremo dicho esto esta práctica que atenta que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños y que además a nivel de Naciones Unidas y a nivel de europeo se condena y se considera incluso que puede ser venta de niños venta de niños porque lo dice Naciones Unidas esta práctica en España tiene una solución porque hay que mirar siempre por el interés superior del menor cuando estos niños llegan a España si se ha hecho legalmente en esos países porque hay países que ya sabemos que es legal cuando llegan a España hay que darles una solución hay países que han encontrado una solución que es entregarlos a instituciones públicas a mí eso me parece muy cruel evidentemente hay que darles una solución y yo creo que la solución que se buscó en esa instrucción del año 2010 que es pues permitir su inscripción en España siempre y cuando se haya legalizado en el país de origen pues es una solución válida pero el propio tribunal supremo es que no lo digo ya ni yo es que lo dice el propio tribunal supremo considera que es una grave vulneración de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y no se puede comerciar con los cuerpos de las personas las personas no somos un producto más de consumo y menos los niños y las niñas ministra solo tengo una última pregunta pero es una respuesta muy rápida que es cuando va a tomar una decisión el gobierno sobre el indulto de José Antonio Grignan la petición de indulto que han formulado una larga lista de personalidades si el informe ya está terminado bueno estamos tramitando todavía el indulto se tramitan todos los indultos se tramitan igual no hay plazos para resolver sobre los indultos no hay plazos y no hay prisa bueno nosotros los tramitamos como todos los indultos hay que mirar si concurren condiciones de utilidad pública de justicia de equidad esas motivaciones que son las que nos llevan a los indultos pero lo que sí puedo decir es que nosotros sí tenemos líneas claras sobre los indultos esas son las motivaciones también el interés superior de los menores en ocasiones hemos combinado estos criterios con el interés superior de los menores y desde luego nosotros no somos restrictivos a la hora de dar los indultos y no los hemos concedido por este gobierno ni en los casos de corrupción ni en los casos de violencia de género ni en los casos de tráfico de drogas en el campo de Gibraltar por ejemplo tampoco en el caso de sedición sí bueno porque había motivos de utilidad pública y vuelvo a insistir ¿ha mejorado la convivencia en Cataluña o no ha mejorado? evidentemente ha mejorado es que no tengo tiempo porque si no aquí abriría un debate ¿ha mejorado por los indultos o ha mejorado por la condena del Tribunal Supremo? claro yo creo que ha mejorado por los indultos y de hecho váyase que yo sé que usted se lo lee todo y por eso le he traído esta sentencia de la gestación subrogada de vientre de alquiler váyase al informe de la fiscalía del año 2020 o 2021 en el que se dice que la memoria de la fiscalía que bajan significativamente los delitos de odio en Cataluña mientras mientras se está tramitando los indultos mientras se están tramitando los indultos ahí lo dice la fiscalía y establece una relación causa-efecto establece una relación entre la tramitación de los indultos y que no haya delitos de odio sí por estas cuestiones a ver si al final fue una equivocación condenarlos bueno el Tribunal Supremo lo que hizo fue cumplir con la ley porque esa es su función y el gobierno lo que hizo la condena fomentó los delitos de odio en Cataluña como si fuera culpa de no no yo lo que digo es que los indultos han facilitado y han generado la concordia y una mayor y mejor convivencia en Cataluña Ministra no tengo más tiempo pero sabe usted que me encanta hablar con usted le deseo que tenga un día estupendo yo le escucho todos los días que lo sepa yo se lo agradezco a ver qué dice muchas gracias ya sabe usted lo que digo si me escucha todos los días ya sorpresas a estas alturas cuarto de rey serán las 10 una menos en Canarias ahora mismo continuamos más de uno Onda Cero Carlos Alsina con dos nudos positivos